Hola, que tal, buenos días, mi nombre es Edson, cantante de música católica como tú, ¿ya? Ok, bueno, seguimos con la sesión de videos, en este caso estamos en tiempo de cuaresma, bien. Bien, como cantante católico uno de los consejos que puedo darte en este tiempo de cuaresma es el que intentes siempre de permitir la magia. Cuaresma es un tiempo muy bonito, porque nos da a todos la oportunidad de hacer un cambio, comentando con algunos amigos, decíamos, la siguiente reflexión, decíamos que si todos los años nos concentrásemos en cambiar algo, un aspecto de los muchos defectos que tenemos como nosotros, cambiásemos solo uno, nos concentrásemos en uno, aprovechásemos el tiempo de cuaresma para corregir ese defecto, podríamos llegar a una edad adulta o a una vejez muy sabia, ¿no? De inicio ya podríamos en nuestro diario vivir y ya tener alguna serie de mejoras, mejoraríamos nuestras situaciones humanas, seríamos mucho más humanos y obviamente haríamos lo que el evangelio nos pide, ¿no? Una de las magias de cuaresma está justamente en tratarte transmitir el sentimiento, la emoción y te comento rapidito una experiencia que tuve yo, ¿no? Los recuerdo bien, yo conocí a una persona que cantaba también, cuando yo estaba empezando en esto de querer cantar, era Jorge, y fue un domingo, bueno, no domingo, fue un viernes de Adoración de la Cruz, en la cual yo me aproximé al templo, ingresé a la mesa un poco tarde, y hasta donde se acuerda yo, cuando ingresé al templo, el escuché interpretar esta canción. La forma en la cual él hizo la interpretación me dejó pensando en el momento, y es que es eso lo que tú tienes que hacer como cantante, tienes que tratar de transmitir la letra o la imagen de la letra en sí en la canción, ¿no? La forma en la que él interpretó la canción que no tiene que ver nada con la voz, nada con lo bonito que dijimos la otra vez, ¿no? Sino la escenificación, ¿no? O sea, yo veía las escenas de lo que él cantaba y pude sentir ese dolor, ¿no? Ese dolor que siente una persona cuando ve a alguien querido oírse, tal vez de forma injusta. Cantamos la canción y la reflexionamos un poquito, ¿sí? junto a la cruz junto a la cruz permaneces mientras tu corazón se deronte porque tu hijo no lo merece pues solo de amor hablaba porque tu hijo no lo merece pues solo de amor hablaba María 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 junto a tu hijo junto a tu hijo estás María 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 a que de la cruz se te parte el corazón María María a verlo en la cruz a verlo en la cruz se te parte el corazón tu único deseo es estar con él para cobijarlo en tu regazo por que no 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 por 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 no María, María, junto a tu Hijo estás, María, María, al pie de la cruz se te parte el corazón. María, María, al verlo en la cruz se te parte el corazón. Mira, debo confesar que hasta hace algún tiempo y todavía aún me paso. Cuando canto esta canción se me quiebra la voz y es que el imaginar ese momento en que la madre de nosotros está al pie de la cruz es dobloso, es muy dobloso. Todos tenemos una mamá, a veces está cerca de nosotros, a veces está un poco lejos, no sabemos cuál es la relación. Si es una relación profunda, es una relación tal vez muy cercana, muy distante. Alguna vez escuché esta expresión que decía, la madre es tan buena que hasta a Dios se le antojo de tener una. El imaginar ese momento, ese quiebre de María, por eso es importante el que tú trates de entender la canción. Solo te pediría a ti como cantante que hagas tu esfuerzo. La canción, la canción permite muchas emociones. Y en este caso, esta canción tiene que ayudarnos a entender qué es lo que sentía María en ese momento. ¿Por qué lo mataron? Hasta hoy en día también me pregunto eso. Pero te llevaré a entender que tal vez si ese sacrificio no se realizaba, tú y yo seguiríamos tal vez teniendo una vida viva de excesos, muy individual. Y solo el sacrificio, no solo de Cristo, sino también el de María al estar ahí. Nos han enseñado mucho. Hombre y mujer, madre e hijo. Nos han enseñado que es amarte. Haz tu esfuerzo, ¿sabes? No es difícil cuando uno entiende el significado de la canción. Te puedo interpretarlo bien. A mí me cuesta un poquito cantarla. Es especial porque... No sé, tengo el corazón de Bo, yo creo yo. Muy sensible a veces. Pero imagina, imagina. Y tal vez imaginando también puedes tú permitir esa emoción. Porque si bien Dios no es sentir bonito, no es una emoción que brota. Dios es cambio. Pero cambio en base a sacrificios. A un sacrificio que se hizo carne. Y un sacrificio que nosotros tenemos que procurar hacer con este deseo de querer mejorar, ¿no? Mira, ese es nuestro reto. Entender qué es el amor, qué es el sacrificio. Dejar las cosas que nos gustan a veces requiere sacrificio. Hazlo. Solamente así también vas a poder ser un buen cantante. Vas a poder cantar con sentido. Y no solamente cantar bonito, ¿no? Gracias a Dios por María. Gracias a Dios también por su Hijo, ¿no? Puedes hacer también tu rediferencia. Entiende la canción. Analiza la canción. No sé qué más decirte. Solamente que estudies. No improvises. No improvises, ¿no? Entrega tu corazón a María también. Ella te va a decir cómo puedes cantar mejor, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Chao.